La semana pasada estuvimos por acá, que es el Spire Star, pero vamos a ir a otro lado que no llegamos a verlo, nos quedamos acá. Vamos a ir más adentro. Espero que te guste este paseo virtual. Si puedes conocer Hamburgo en buena hora, si no, te paseas con la Repo. Mira, este es el final del puerto, pero fíjate qué hermosas las nubes. Hoy es un día de sol. Ahí está el final del puerto. ¡Wow! Un poco solitario, pero muy, muy bonito. Todo limpio, ordenado y en silencio. Mira, este es un mirador. A ver, voy a subir qué cosa hay arriba. Mejor dicho, ¿qué se ve de arriba? ¡Qué bonito! La Repo ya llegó. Fuera. La tristeza. Las iglesias en el centro de Hamburgo. Por abajo, la Repo, saludando. Estoy en vídeo. Espera un momento. Y mira, en este mismo barrio está el río Elba. ¡Wow! Mira eso, mira eso. Y hay un barco. Mira, acá te venden ya las bases para un pal. Es increíble. Es increíble. Y preso. Mira. ¡Wow! Mira, no hay nadie, ni un solo auto y la gente no cruza. Siete lugares. Ahora recién han cambiado la luz. Y bueno, bebé me ha contado que en este lugar lo decapitaron. ¡Oh! Porque fue un ladrón. Acá los piratas pagan con la cabeza. ¡Mmm! ¡Qué horrible! Mira qué increíble esta hélice. ¡Wow! Es enorme. Me voy a tomar una foto para que veas el tamaño. ¡Ah! Este es el Museo Marítimo. Para mis nuevos suscriptores, esto es una Strand Corp. Es una... Strand es playa y corp es canasta. Y se usa en la playa, pero está acá. En este restaurante. A la gente le encanta tomar un café. Comer algo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y como hace un poquito de frío con esto, se calienta. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, para los que no conocen, los verdaderos pinos están acá. Es increíble. Tuve que tocarlo porque pensé que los habían puesto, pero no. Mira, ahí crecen. ¡Wow! Y todo, 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 todo es así. Increíble. Puedes creer que hay una tienda para perros. Se llama Doj Gourmet. ¿Qué te parece? Ah, acá tienes todo para los perros. Incluso afuera, para cualquier perro que pase. ¡Hala! Sí, me dejan. ¡Qué linda esta moto! Andronaco. ¡Qué linda esta moto! ¡Muy bien! Chapul. Acá hay un supermercado. Hay un... No puedo hablar, pero esto se me sube. guau andronaco se llama en lugar, esa es la lasaña típica alemana y al costado dos canindones esta es también una lasaña italiana, cuesta 3 euros guau bueno, esta es otra lasaña acá en Alemania, a ver si es la verdadera y toda la gente que trabaja de aquí de Ecuador bueno, esta es la verdadera lasaña, me dijeron que no, que en Alemania no la saben hacer pero los dos son italianos andronaco empecieron algo curioso, que no sé si lo notas, bajó toda la marea, mira, se ve el fondo, ves esa especie de arena y el color, mira la pared guau mires cuando está la marea así baja ya no pueden pasar las embarcaciones la semana pasada hice un video de esto pero ya no pueden pasar me gustaría ver porque a esta hora salen los paseos como hacen, como hacen bueno, espero que te haya gustado este video de este lugar hermoso hemos ido por el otro lado la semana pasada hemos estado por acá por la izquierda y ahora hemos estado por acá, por la derecha así que, muchísimas gracias hasta la próxima el próximo sábado más paseos aquí en Hamburg adiós y a 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